Hola hermosas, en este video les voy a enseñar diseños de vestidos, espero les gusten. Y si es así, por favor regalame un like, suscríbete y aprieta la campanita de notificaciones. Hay muchos vestidos con diferentes diseños, ya sean cortos o largos, con distintos estampados, telas y texturas. Puedes encontrar vestidos como el estampado tropical, floral, lunares, cuadros y más. Algunos vestidos tienen diseño de falda plisada, con vuelo y entallados. Estos vestidos tienen diferentes escotes, como por ejemplo el escote corazón, escote cuadrado, escote redondo, entre muchos más. Busca un vestido con el que te sientas cómoda y segura, porque eso es lo más importante. Las dejaré hasta aquí para que puedan terminar de apreciar estos bellos vestidos. ¡Suscríbete al canal! Bueno lindas, gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. Besos, chao.